Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. La travesía frustrada de los cubanos. Si bien muchos cubanos podrán aplicar el nuevo programa migratorio, sus viajes demorarán. El tiempo de las vacas gordas terminó. Miles de cubanos enfrentan los peligros de la travesía desde Nicaragua a la frontera de México con Estados Unidos. Desesperados al cerrarse la entrada, sus esfuerzos por escapar a la desesperanza, la opresión y la falta de todo lo fundamental para alimentar el cuerpo y el alma fueron frustrados desde el pasado 5 de enero por el gobierno de Biden. El nuevo programa migratorio aprobado por el presidente prevé conceder 30 mil permisos humanitarios mensuales solicitados desde el exterior para migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que tengan un patrocinador en Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoya esta decisión que eliminará los múltiples problemas ocasionados por cientos de miles de cubanos en movimiento simultáneo con las caravanas de pobladores centroamericanos y de otros lugares. Aliviará la presión sobre los poblados mexicanos y los centros de acogida hasta la frontera y lesionará las actividades de los traficantes y el crimen organizado. Mediante las conversaciones bilaterales, Biden desde su arribo a México el 8 de enero en lo que ha sido su primer viaje como presidente de América Latina y durante la cumbre de los tres amigos con la participación de Justin, primer ministro de Canadá. Iniciada un día después, perfilará también la política migratoria trilateral. La cumbre se reinicia después de haber sido suspendida por el presidente Donald Trump. La ilusión de lograr empleos propiciadores de una vida digna ahora se convierte en una lucha por sobrevivir en las ixópitas, condiciones del inmigrante que vendió sus limitadas pertenencias para emprender la travesía y tendrá que procurar no ser detectados por las autoridades mexicanas que seguramente lo deportarán a Cuba en virtud del acuerdo bilateral existente, casi sin dinero y con limitadas posibilidades de recibir ayuda de los familiares que contribuían a realizar su odisea. Se averigua cómo llegar a otro país, preferiblemente a Europa. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.